Amantes de los videojuegos, bienvenidos una vez más al canal del ProfiGamerN. Nos encontramos en un año que a mi parecer va a ser una montaña rosa en cuestión de videojuegos y hardware de Nintendo. Estamos expensas a que se revele una nueva consola debido a los títulos escasos que por estrenarse en la Nintendo Switch no hay. Las especulaciones día a día crecen exponencialmente. Pero, bueno, mientras tratamos de tranquilizarnos, hoy hablaremos de un tema sumamente importante. Una IP que nació justamente en Wii U y llegó a su top en la híbrida más vendida de todos los tiempos. Estamos hablando de Splatoon. Si bien es una saga la cual consta de tres títulos, que por cierto también se informó que el tercero iba a ser el final, a mi parecer tuvo una caída estrepitosa en esta tercera entrega. Los fans de este título por obvias razones aguardaban a que el cierre de esta franquicia fuera sumamente épico. En este video trataremos de imaginar un Splatoon 3 como a los fans le hubiera gustado verlo. Pero antes de eso te recomiendo que vayas por un snack y te pongas cómodo. Que en este momento comenzamos. ¡Pongámonos todos en contexto! Es Splatoon. Una serie de videojuegos de disparos en tercera persona de Nintendo, creada por el diseñador japonés Kisashi Nogami. El título está directamente orientado al multijugador masivo en línea, protagonizado por los Inklink y Octolink, unos personajes humanoides de aspecto joven que pueden transformarse en cefalópodos y disparar armas con tinta como munición. A partir del lanzamiento del primer título en 2015, Splatoon se consolidó obteniendo una notable popularidad acompañada de críticas buenas en la industria de los videojuegos, por su singularidad del juego de disparos centrándose en un enfoque un poco más familiar. En este sentido, se aleja de otros títulos del mismo género, en el uso de armas ficticias basadas en la tinta, colores vivos, estéticas de dibujos animados y un ritmo de juego bastante rápido. Como ya hemos escuchado, Splatoon en el mercado es una saga garantía vende consolas sin precedentes. El estilo único que le caracterizaba los llevó a tener varios galardones en la industria, con dos premios en los Game Awards en la primera entrega, el primero por mejor juego de disparos y el segundo por el mejor multijugador. Teniendo una franquicia tan exitosa, ¿qué es lo malo que puede suceder? Anteriormente en las entregas pasadas nos encontramos con modos de un jugador local y multijugador bastante interesantes. En el tercer título, la comunidad soñaba con echarle mano a nuevos modos nunca antes vistos. Sin embargo, se terminaron añadiendo los modos que ya se habían presentado en la pasada entrega. Pinta zonas, control de torre, pez dorado y asalto almeja. Sin duda, esta fue una de las varias decepciones de esta tercera entrega. Llegó el tiempo de imaginar un nuevo modo donde quizá veamos cuatro equipos compitiendo, o algún suceso donde tengamos que proteger a un Inglink o Octolink, o ya más loco aún. Una manera más libre de jugar donde podamos realizar nuestros propios escenarios intercambiando reglas, modos, armas, etc. Ojalá se pudiera haber disfrutado de nuevos modos en la tercera entrega. Ese tema lo hemos discutido hasta al hartazgo. Nintendo se caracteriza por traer a nuestras consolas historias sumamente cautivadoras, llenas de emociones, con inicios y finales épicos, personajes únicos y demás. Pero, de lo que la empresa japonesa no puede presumir, es su deplorable servicio en línea. Así es, este servicio que de por sí lo tenemos que pagar, las fallas siempre son lamentables. Partidas insufribles llenas de lag con cero soporte y ni un videojuego en rollback. Hemos visto títulos de otras compañías correr con los mínimos requerimientos de internet excelentemente bien. Acá en este caso es indiscutible que el problema principal es de los servidores justamente de Nintendo, afectando a los videojuegos que pensados prácticamente en el juego multijugador en línea. Amigo, juego multijugador en línea. Evidentemente, con esos problemas, si te gusta jugar modos para rankear, prepárate, porque de la nada un compañero amigo tuyo puede desaparecer de la nada, solamente porque se desconectó su partida sin razón alguna. Nos hubiera gustado ver un Splatoon con un servicio en línea de calidad, donde las partidas no sufrieran de esta situación tan espantosa en pleno 2024. Yo sé perfectamente que en este punto sí tuvimos más armas y potenciadores totalmente nuevos. Sin embargo, se continuó por esa misma línea que llevamos desde la entrega número 2. Los potenciadores solo están instalados en los pies, la parte del torso y la cabeza. No hubo ninguna adición o extra que tú podías seleccionar en esta nueva entrega. Tampoco hablemos de las armas que prácticamente, como vas subiendo de nivel, la efectividad aumenta. Es únicamente la magia de tener armas nuevas. A mi parecer en este tema se descuidó este punto tan importante. Mientras más variedad de armas y tipos de potenciadores tengas, el título obviamente contendrá más riqueza para poder competir y jugar en línea contra otras personas en el mundo. Pudimos haber esperado que en esta tercera entrega potenciadores con nuevas características aparecieran. Armas que definitivamente se salieran de la línea que venían manejando o incluso nuevas partes del cuerpo en donde poner accesorios que sirvieran para la batalla. Splatoon se ha caracterizado por darle seguimiento al juego con eventos temáticos cada cierto tiempo. Esto sin duda se agradece demasiado ya que se permite disfrutar el título por muchísimas horas. Esta entrega no se ha quedado atrás, ya que ahora podemos tener dichos eventos con tres opciones a elegir a diferencia del título pasado donde solo podía seleccionar entre dos bandos. Mucho público nuevo le ha llamado la atención esta forma de jugar a este videojuego, defender tu lado y no dejar caer tu bandera. Lo malo de ello es que Nintendo jamás ha soportado eventos externos de la franquicia que tienen a su nombre. Si nos pusiéramos a pensar un mundo diferente donde Nintendo pudiera dar ciertos permisos para ofrecer eventos de calidad con la franquicia en cuestión, sería totalmente asombroso. Pudiéramos disfrutar carnavales temáticos de Splatoon, torneos emocionantes con coberturas de expertos en todas las plataformas de streaming, etc. Lamentablemente, aún Nintendo sigue viviendo en ese pensamiento cuadrado en donde poner restricción es lo mejor para evitar cualquier mancha que se pudiese presentar en sus franquicias. La desgracia nos ha perseguido por ya bastante tiempo, y es que una vez más se presenta este tipo de material extra en los videojuegos llamado DLC o contenido descargable. Si bien Splatoon en la segunda entrega no se había salvado de los DLC, la Octo Expansion había sido el mejor contenido descargable que se había presentado en ese año cuando se lanzó. Incluso Nintendo Switch lo tomó como referencia para darle un plus a los que se suscribieran en Nintendo Switch Online Expansion Pass, añadiéndolo justamente a la suscripción. Ahora en esta entrega no solo se conformaron con traer un modo aventura bastante corto. Si deseas disfrutar de todo el Splatoon 3, vas a tener que comprar el DLC como lo vienen haciendo ya desde hace varios años Pokémon. Esto sin duda se me hace algo ya muy ventajoso de la gran N, ya que saben perfectamente que los fans de Hueso Colorado sin pensarlo se lo terminarán comprando. Los DLC estarán divididos en dos partes. La primera, Cromopolis, la primera ciudad que se presentó en la franquicia extraída desde el Splatoon 1, que a mi parecer este lo hubiera incluido desde el lanzamiento del juego. Este contenido descargable no le veo mucho sentido pues es algo que ya se había jugado en una entrega pasada y por los trailers que se han mostrado no tendrás más que ligeros cambios estéticos. Pero en conclusión, nuestro Splatoon 3 perfecto hubiera traído nuevos modos, armas y potenciadores innovadores, mejor servicio en línea, eventos reales avalados por Nintendo y por supuesto DLC que por lo menos vaya a valer la pena la compra extra que ya estamos gastando por disfrutar el juego completo de la tercera entrega. Me gustaría invitarte a comentarme acá abajo en la caja de comentarios cómo te hubiera gustado a ti ver esta entrega de la saga Splatoon, qué adiciones te gustaría haber incorporado o qué definitivamente hubieras borrado. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y picarle a la campanita para que te notifique cuando subo video. Sin más que decir, yo soy el Profe Gamer N, nos vemos en la próxima. Adiós.